Organizo Vos que fuiste la alegría de otras barras, amigo de la guitarra, hermano del acordeo, vos que ahogaste con tus notas lastimeras, más de un río por pollera en los bailes del cordón. Hoy te alejas de tu humilde canto al sol, como sintiendo vergüenza del triunfante bandoneo. Alma de la noche triste, en tu gran gozo canta, hay recuerdos del pasado, de las barras del saglar. Hoy lo que fuimos contigo, los compañeros de verbena, con mujeres, con amigos, te diremos con pena al pasar. Organizo Organizo Tú que viniste de inmigrante, con un gringo musicante y un monito bailarín. Cierto día, que tallar alto quisiste, en la milonga pusiste, una nota de color. Y fue entonces, que su canto callejero, tembló en más de un ente, pero de aquel mar le bajé flor. Que más tarde, esta sí era tu emoción, ante el sonoro abanido, del triunfante bandoneo. La alma de la noche triste, en tu gran gozo canta, hay recuerdos del pasado, de las barras del saglar. Hoy lo que fuimos contigo, compañeros de verbena, con mujeres, con amigos, te miramos con pena al pasar.